¡Hola! Ahora lo voy a decir Hay gente de Almirantebron aquí ¿Cómo están de Almirantebron? Hay gente de Cataluña ¡Mamá! ¿Cómo se vino Pucho, eh? ¡Guarda con Pucho! Bueno, estamos hablando de que tenemos gente de Chicago y gente de Almirantebron Sí, la gente de Almirantebron A todos los pibes que están conmigo, vienen a hacer la guante Y la guante de Almirantebron, Pucho ¡Mamá! ¡Mirá vos! En el Pochicago, en el momento es un pibes roca ¡Mamá! 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 Te cuento que va a ser seis, quedan en primer lugar Sergio Sanabria Fernández en 612 En segundo lugar, por la caída de tiempo de Quique Frida Queda... el 6550 ¡Mamá! 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 Se viene Pucho Gerardo Aquí se viene Sequeen Mucho Gerardo por la pista número 2 Va a registrar la única para la gente del canal de todos, ven Se viene entonces, Sequeen Mucho Gerardo Piloto que viene Pablo Podestá 6 cilindros turbo en línea 6 cilindros en línea turbo para Pucho Tenemos aquí la pista número 2 Aquí se viene Piloto de la Libre Viene a registrar el registro en este 2021 ¡Mamá! ¿Qué es? Me hayan puerto de la la ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!